En la pasada edición de los Premios Emprendedores entregados por la Fundación Everest, José Ignacio Boirigo Elzarri, presidente de Bankia, dijo que en España tan solo el 17% de la población piensa que su futuro lo deciden ellos, frente a 72% de Estados Unidos, según datos del eurobarómetro. En opinión del financiero, este fatalismo nos conduce a que nuestros retos sean inabarcables. Me quedé petrificada y a mi mente vino la imagen de una población infectada por una terrible epidemia que nos convertía en títeres, sin poder de decisión y sin voluntad de acción. Ese pensamiento determinista, esa anestesia colectiva o la falta de asunción de responsabilidades nos impide ser los dueños de nuestro propio destino. Y en este sentido, la teoría de Goirigo Elzarri es que pese a que el emprendedurismo está de moda, debido a un cambio en la competitividad del mundo, los deseos de nuestra sociedad no coinciden con la realidad. El cambio cultural tiene que empezar desde la escuela primaria y quizás la primera lección que deberíamos aprender a descartar es la idea que señala el cirujano mexicano descendiente de chamanes Miguel Ruiz. Ruiz dice, suponemos que no somos lo suficientemente buenos y entonces decimos, ¿para qué lo voy a intentar? Se trata de una cadena irracional que nos paraliza, por lo que debemos juzgarnos menos a nosotros mismos. Yo también creo que tenemos que generar confianza hacia nuestras capacidades, potenciar nuestra autoestima y perder el miedo a emprender, a crear, porque entre otras cosas la acción de construir, de crear, es consustancial al ser humano. Si no, decidme cómo habría evolucionado nuestra especie. Con esas enseñanzas en edades tempranas sería más fácil conseguir que las futuras generaciones se lanzaran al noble oficio de emprender, donde uno siente a diario el pulso de las riendas de su propia vida. Y quizás de esta forma, con los años, lograríamos un cambio cultural que nos permitiría aumentar ese escaso 50% que en la actualidad valora la figura del empresario.